Estoy deprimido solo, no tengo plata Me dijeron que el capitalismo te vuelve una rata Y te dían razón, yo siento corazón Pero a veces cuando trabajo me siento mejor Que difícil tan funcionar, este mundo de mierda Alguien nos va a mandar, me dicen que salga de ahí Pero mierda, acá es donde nací Todo lo que quiero cuesta dinero Tengo hambre, tengo sueño y un paquín peso tengo Quiero salir, quiero vivir Pero viste cuánto sale una vibra por ahí Estoy deprimido solo, estoy muy seco Crujiente, quiero papas, pero con arroz me contento Y cuando necesito pan a vivir muy bien Las facturas duelen mucho más de lo que podrías creer Que difícil tan funcionar, este mundo de mierda que nos va a matar Me dicen que salga de ahí Pero mierda, acá es donde nací Todo lo que quiero cuesta dinero Tengo hambre, tengo sueño y un paquín peso tengo Quiero salir, quiero vivir Pero el combo de McDonald's sale casi uno a mí La hipocresía de ser clase media alta Y después salir y darte cuenta que La plata maneja este mundo de mierda Y si me quiere ir a la verga pero no al exterior y no al campo Yo preferiría dar un palazo y entender que no puedo cambiar El universo sin trabajar, porque quién va a pelear Sin cenar Todo lo que quiero cuesta dinero Tengo hambre, tengo sueño y un paquín peso tengo Quiero salir, quiero vivir Pero se ha escondido la pena y yo ya no como así Todo lo que quiero cuesta dinero Tengo hambre, tengo sueño y un paquín peso tengo Quiero salir, quiero vivir Pero viste cuando sale una mierda por ahí Y el combo de McDonald's sale casi uno a mí Y es el novio de la cena y yo ya no como así Capitalismo de mierda